hola chicos soy franco román y seguimos con Facebook y PC en el canal vamos a continuar con las misiones de esta serie dejen un like si les gustó este vídeo sus llames a mi canal porque es muy gratis activan conmigo de la lp en un vídeo y comenten algo si quieren continuamos con esta historia de aquí vamos a trabajar el mismo en directo ok vamos a dejar el fte por aquí mami mami en la calle en la calle donde se ve el hoyo ya voy bueno chicos regresamos al canal si porque no vamos a jugar el de la ni porque tendremos que continuar con las misiones de hoy ok tocamos el gorro y hay un agajo en este mapa que es aquí ok 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 hay un modo que se llama prueba de tiempo que es de velocidad y lo vamos a probar ahora ok todos los poderes son refuerzos carrera contra el reloj vence los objetivos de tiempo para ganar los estrellas presa atención a los atajos ok 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 lo mejor vamos a ver uit ok ok las mismas ok y en una máquina disultiva destruye todos los objetos que puedas en el mismo limite otros objetos más grandes te dan más puntos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si tienes que tocar la siguiente serie de metas, ten cuidado. El Elani tiene el poder de velocidad de flores. Así que tienen que esquivar a lo que se rodea. Acuérdense que en la siguiente serie las carreras van a ser de la segunda vuelta. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Gracias.